Hoy en día tenemos la posibilidad de viajar alrededor del mundo sin importar las fronteras. Hoy precisamente veía mi pasaporte, que está muy arrugado, no sé si lo ven, está muy arrugado, pero tengo un sinnúmero de sellitos, porque cada sellito representa un viaje alrededor del mundo. ¿Qué gusto me da poderlo saludar desde aquí, desde el aeropuerto de Guayaquil? El día de hoy voy a estar viajando a Panamá y posteriormente voy a regresar a mi país. Después de unos días espectaculares en este gran país de Ecuador, me tocó visitar varias ciudades. Dentro de ellas fue, por supuesto, Guayaquil, un lugar, un pueblo paradisiaco que se llama Balsapamba. Y también visité un lugar muy representativo que se llama Villamil, playas específicamente. Diferentes ecosistemas en este pequeño pero grandioso país lleno de cultura, de arte culinario, de algunos platillos que yo antes no había probado, pero hoy tengo el privilegio de hacerlo. Nunca había estado en este país, es mi primera vez y espero que no sea la única, sino que sea una de muchas ocasiones en que yo pueda estar en estas tierras con tanta naturaleza. Pero bueno, este video esencialmente, más allá de hablarle de mis experiencias de este viaje, es compartirles las posibilidades que representa dedicarse a un sistema multidesarrollo donde tú puedes ayudar a las personas, les puedes compartir bienestar, aprendes tú de negocios, aprendes tú de bienestar, de salud, mejoras tu salud, mejoras tu calidad de vida. Y al mismo tiempo te das la oportunidad de colaborar con otras personas alrededor del mundo, de mejorar su bienestar, mejorar su calidad de vida, aprender de negocios y enseñar negocios. Esta empresa multidesarrollo te permite la posibilidad de conocer diferentes partes del mundo. Fíjense, les voy a compartir algo y es algo muy interesante. Yo aquí traigo mi pasaporte, ya saben, yo soy mexicano, pero bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de viajar alrededor del mundo sin importar las fronteras. Hoy precisamente veía mi pasaporte, que está muy arrugado, no sé si lo ven, está muy arrugado, pero tengo un sinnúmero de sellitos, porque cada sellito representa un viaje alrededor del mundo. Cada uno de estos sellitos representa un viaje alrededor del mundo. Miren, ya hasta se me borraron algunos porque se me cayó mi pasaporte al río y se borraron, pero aquí siguen algunos. Este es uno de mis últimos viajes también internacionales a África, específicamente Egipto, porque ahí lo que se pregunta, más bien tenemos que pagar una visa para accesar cualquier turista de cualquier país, tiene que pagar esta visa y también tiene aquí el sellito. Bueno, ya quedan muy pocos espacios en este pasaporte, pero más allá de decirles, siempre hay personas que van a viajar más que uno o menos que uno, pero más allá de compartirles el tema de los viajes, es que implícitamente dentro de ello hay un proyecto de vida. El proyecto de vida es colaborar de manera global con más personas en la formación de un negocio, en expandir tu negocio, en desarrollar tus habilidades y conocimientos. Y a través de este cúmulo de información, de beneficios y de herramientas que tú tienes disponibles, puedes ofrecérselas a más personas alrededor del mundo. Y al mismo tiempo, tener la bendición de viajar, de conocer, de probar alimentos, de sentir estos climas, en fin, estas vistas. Cada uno de estos sellos que les comparto en mi pasaporte ha representado para mí nuevas experiencias, nuevos conocimientos, una amplitud de mi visión. Y definitivamente considero que cada uno de estas experiencias te permite darte cuenta que hay mucho que aprender todavía, que hay mucho que ofrecer a nuestro mundo, que hay mucho que ofrecer a las personas, que hay mucho que ayudar, que colaborar. Y en la manera en que tú te conviertes en más, tienes la posibilidad de ofrecer y dar más. Es un compromiso humano. Por eso me gusta mucho este sistema multidesarrollo, porque es un sistema multidesarrollo humanista. De hecho, te voy a dejar el link donde hablo de este sistema multidesarrollo más a detalle. ¿Y por qué lo elegí yo? En este video que yo tengo en mi canal de YouTube, en HACV, yo lo explico de una manera más profesional y detallada. Ahorita estoy haciendo o teniendo una plática contigo desde aquí, desde el aeropuerto, cómodamente, esperando mi vuelo que sale en dos horas. Y por eso mismo tomé la iniciativa de platicar contigo. Deseo sinceramente que tengas una tarde maravillosa, que te des la oportunidad de conocer este sistema multidesarrollo. Por eso te voy a dejar los links. Y si tú quieres aprovechar esta gran oportunidad, yo tengo los brazos abiertos para ti, porque lo que me gusta y me encanta es enseñar. Y si tú estás dispuesto a aprender, si tú estás dispuesta o dispuesto a colaborar con tu sociedad, a colaborar con tu localidad, con tu país o con algún otro país, aquí vas a tener todas las herramientas necesarias para que lo logres. Somos personas normales que abrimos nuestra mente a las posibilidades. Y sin duda, si tú eres una de esas personas, tú tienes esa oportunidad en tus manos. Yo te la doy. Yo te la ofrezco. Excelente día desde Ecuador el día de hoy y algún otro día en alguna parte del mundo. Saludos, VHCB. Saludos, VHCB. Saludos, VHCB. Saludos, VHCB. Saludos, VHCB. Gracias por ver el video